El B de Bacatá no se detiene. Actualmente la Torre Sur ya se encuentra elevada hasta el piso 46 de los 67 que tendrá, y la Torre Norte, donde estarán ubicados los apartamentos y oficinas, ya ha llegado al piso 17, con lo que ya se puede decir que el B de Bacatá, aún sin terminar, es el tercer edificio más alto de Bogotá, luego de haber superado a la Torre Avianca. Actualmente el proceso constructivo sigue su crecimiento, por lo que es hora de definir aspectos que para B de Promotores Colombia son igual de importantes que la construcción, como lo es el diseño de los espacios. El B de Bacatá, más que ser el edificio más alto, busca ser una edificación emblemática en la ciudad y en Colombia, por lo que el aspecto exterior e interior son piezas fundamentales. Todo esto ha exigido que para esta tarea se haya contratado uno de los estudios de interiorismo, decoración y paisajismo más importantes de Europa, como lo es Ojinaga Barcelona, que cuenta con algunos de sus diseños exhibidos como parte de la colección del Museo de las Artes Decorativas de Barcelona. Pero su labor no se remite exclusivamente al diseño de cada uno de los espacios del B de Bacatá. También son los encargados de escoger los acabados, seleccionar uno a uno los materiales utilizados y verificar incluso su instalación y el acabado final. Mi nombre es Carlos Ojinaga, soy arquitecto y mi rol en el proyecto es el diseño de todos los interiores de todo este magnífico proyecto. Somos un estudio de arquitectura que trabaja especialmente en Barcelona. Es un estudio que ha ido evolucionando y que en estos momentos hace ya 65 años que se dedica al mundo del diseño en todas sus variantes. Por ser españoles aportamos al diseño nuestro conocimiento, nuestra forma de hacer, que evidentemente es europea. Pero solamente aportamos nuestra forma de trabajar. Evidentemente este edificio es un edificio que tiene que renovar la ciudad, que tiene que aportar mucho, porque hay mucha gente que espera mucho de este proyecto, pero está en Colombia y creo que para aportar mucho más a este centro de la ciudad tenemos que utilizar o representar la vida colombiana de verdad. La calidad que estamos intentando aportar al proyecto se refleja en la nobleza de los materiales, en que cualquier idea que aportemos pueda realizarse bajo un estándar que perdure en el tiempo. Es muy importante que todo lo que estemos diseñando envejezca como el edificio, no prematuramente. Esto es un elemento que requiere muchísimo esfuerzo por el tamaño del edificio. El diseño de los interiores de un edificio como el Bede Bacatá es extremadamente complejo por los diferentes usos que el edificio tiene. Hemos de recordar que es un edificio que está compuesto de dos torres, con un espacio que las une. Dos torres que representan tener viviendas, que representan tener oficinas, que tiene dos hoteles, que tiene suites de lujo, que tiene viviendas de lujo, que tiene un centro comercial, que tiene una zona de ocio y que ninguna de las partes puede sentirse en diferencia de nivel de acabados, en diferencia de nivel de diseño con el resto. Es un honor poder participar en un edificio de este tamaño, con la cantidad de proyectos que se realizan dentro de él. Es un gran reto porque además por su ubicación en el centro de Bogotá, por ser la primera pieza grande y llamativa que se realiza en el centro, estamos en la expectativa de todo el mundo, con lo cual el reto de responder a lo que la gente espera o incluso de llegar a sorprenderles es enorme. Como ven, el Bede Bacatá continúa creciendo no solo hacia arriba, sino por dentro, dando pasos firmes en su tarea de convertirse en el punto de referencia para el futuro de la arquitectura, el diseño y la ingeniería en Colombia. Bede Bacatá, el proyecto con más altura del país.